El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jala que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jala está cubierto en miel y le ponen pasas de uva, porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario, donde la vida en la tierra será dulce. Jeshua, en la última noche, que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, tomó pan y bendijo al Todopoderoso, diciendo, Baruch atá Yehová el ojeinu melachaolam amosilechem min haaretz. Bendito eres tú, Yehová nuestro Dios, Rey del Universo, quien saca el pan de la tierra y dijo, esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que entonces, la santificación del Shabbat, este kirish que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que, desde que Jeshua lo hizo con sus discípulos. Luego Jeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Sadik le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso, Baruch atá Yehová el ojeinu melachaolam borei prihagafen. Bendito eres tú, Yehová nuestro Dios, Rey del Universo, quien trae el fruto de la vid. Y Jeshua dijo, esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso, hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. En el libro de Apocalipsis, Yohanan recibe la revelación de Yeshua en toda su gloria, donde Él cae como muerto a los pies de Yeshua, el cual pone su mano derecha sobre Él y le dice, levántate, necesito que escribas las cosas que acabas de ver. Lo cual es yo, en toda mi gloria, porque no quiero que la gente siga pensando en mí como un bebé de ocho libras en un pesebre. Quiero que entiendan mi posición, mi autoridad y que yo lo veo todo en todo momento. Así que escríbele las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán en el futuro. Luego, Él dice que quiere que le envíe este mensaje a las siete Kejilá, a las siete congregaciones en Asia Menor. Y a este punto, básicamente ya hemos ido a través de dos de estos mensajes a las congregaciones, los cuales son tan profundos, tan detallados, tan reales, que nos toma semanas el ir a través de cada uno de ellos, porque hay que conectar cosas desde Génesis a Apocalipsis, desde el principio del libro al final del libro, desde el primer paraíso al final paraíso. Pues la única manera de que todo esto puede hacer sentido es poniéndolo en orden. Y podemos ver que las cosas que se le están diciendo a estas siete congregaciones diferentes vienen de la autoridad que Juan vio y luego cayó como muerto delante de sus pies. A todos se les dice de quién es la autoridad y luego se les da un elogio. En otras palabras, esto es lo que has estado haciendo bien. Pero luego se les da el pero, o mejor dicho, la queja. Pero vamos a tener que arreglar algunas cositas. Y estas cositas son bastante específicas y son las cosas que no solo estaban ocurriendo en las asambleas de Asia Menor en aquel entonces, sino que también están ocurriendo en las asambleas de creyentes al día de hoy. Y estas son cosas que se deben entender, se deben lidiar, porque estamos cansados de jugar a la religión. Tenemos más de 35.000 denominaciones protestantes allá afuera y todas le están haciendo lo que les parece bien en sus propios ojos. Son básicamente católicos protestantes. Protestantes que todavía siguen al pontífese máximo, a Constantino el Grande, con todos los dedictos que él estableció bajo la autoridad y la espada de Roma, los cuales no hemos abandonado. Amigos, ustedes saben que Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, pero fácilmente pudieron haber sido 995. Por lo menos, fácilmente en los miles. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos clavando nuestras quejas, nuestras tesis en las puertas de las iglesias a través del Internet. Y tenemos que lidiar con ellas porque Yeshua las está discutiendo. La autoridad, el elogio, la queja y la advertencia. Si no arreglas las cosas, esto es lo que va a suceder. Y luego la promesa, la cual nos lleva hasta el final del libro de Apocalipsis, diciendo que si aguantas, si te mantienes, si perseveras, si te levantas por la verdad y no doblas rodilla ante el enemigo, estas son las cosas que recibirás. Y cada una de estas promesas es hermosa. Ahora, continuaremos donde nos quedamos la última vez que fue en el cierre del mensaje a la congregación o asamblea en Esmirna. No temas lo que estás por sufrir. Aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y de nuevo, Yeshua no está diciendo, venga adelante, haga la oración de salvación, reciba el evangelio de Juan, una patada en la cola y vaya a continuar viviendo su vida como le dé la gana. No, el mensaje es, levántese, persevere, sea mi siervo fiel hasta el final y será recompensado por toda la eternidad. Pero si no hace nada, no espere que haya gran recompensa por solo ser un calienta bancas. Ah, yo soy salvo porque yo voy a la iglesia todos los domingos y pago mi impuesto religioso del 10% cuando no escuchan las palabras de Yeshua y no hacen lo que Yeshua dice que hagan. Pero yo tengo fe, yo creo en Jesús. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ay, qué bueno, ¿crees en Jesús? Qué bueno, porque los demonios también creen y tiemblan. En otras palabras, los demonios también creen que Jesús existe, que Jesús es real, pero no significa que ellos van a ser salvos. No se salvan solo por creer. Pero bueno, luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, ¿qué es esta segunda muerte? Bueno, vayamos y descubrámoslo rápidamente. Yendo al final del libro, vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, desde la versión que ahora mismo tenemos disponible en español, La Reina Valera, la cual es la más popular. E inmediatamente les digo que no estoy sugeriendo que Juan escribió el libro de Apocalipsis en el castellano, en el español. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 6. Perdón, desde el versículo 4 y está hablando De los que murieron a causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Dios, que no adoraron la bestia y no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Ellos serán resucitados y reinarán junto con el Mesías durante mil años. Esta es la primera resurrección. Y esto está en los versículos 4 y 5. Ahora el versículo 6. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de el Mesías y reinarán con él por mil años. Ven, estas personas no serán tocadas por la muerte segunda, pero habrán personas que serán resucitadas, serán juzgadas y tendrán parte de la muerte segunda. Vayamos al versículo 14 ahora y veamos cómo lo dice allí. Sí, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y esto está hablando que cuando en ese último juicio, la muerte y el infierno, pues el infierno no es el lago de fuego, no, el infierno es la tumba. Eso es lo que es. El Hades es el infierno y el infierno es la tumba, punto. Aunque yo entiendo que esa es la imagen que le han puesto en la mente los sistemas religiosos. Pero, en español, en el griego y en el hebreo, el Hades, el infierno, es la tumba. Sheol, Gehenna, no, perdón, Gehenna no. Gehenna de hecho era un lugar donde los hijos de Judá quemaron a sus hijos en el fuego. Pero Sheol, el Hades y el infierno son todos la tumba. Solo han sido los hombres los que han redefinido la palabra para poner otra imagen en sus mentes. La muerte y el infierno, ambos serán lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Porque como lanzas el lago de fuego dentro del lago de fuego, no se puede. Lanzas la tumba dentro del lago de fuego y extingues para siempre a la muerte y el infierno, a la muerte y la tumba. Pues habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y solo los justos la heredarán. Ok, ahora vayamos al capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De nuevo, el tema es la muerte segunda. Si tiene oídos para oír y persevera, usted será levantado, recompensado y la muerte segunda no lo tocará. Pero habrán algunos, los cuales serán lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Yeshua le dirá a muchos que profesan ser nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, hacedores de milagros, reprendedores de... demonios. Él les dice a muchos de esos, apartados de mí, no os conozco. Esa es una de las cosas más aterradoras que el Mesías nos puede decir. Porque él no le está hablando a paganos, a ateos o a idólatras. Él está hablando a aquellos que creen estar caminando en el Espíritu. Eso es aterrador. Él les dice, ustedes, hacedores de anomia, griego. A sin, nomia, nomos, es Torah. Ustedes, sin Torah, sin instrucciones, han creado su propio sistema religioso. Ustedes hacen lo que quieren. En otras palabras, ustedes no me conocen. Yo no los conozco, pues yo no soy un pequeño bebé Jesús de ocho libras y cinco onzas. Ahora, fuera de aquí, no os conozco directo al lago de fuego. Fuertes palabras del Mesías. Y alguien tiene que decirles la verdad. Alguien tiene que decirles lo que el Mesías en verdad está diciendo. Y no solo predicar fantasías. O solo tiene que hacer la oración de salvación. Solo tiene que creer en Jesús cuando Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Amigos, ustedes no se quieren parar delante del rey en aquel día y decirle, ah, mi pastor me dijo que con tu muerte la Torah fue abolida. Oh, sí, eso va a ir súper bien delante del rey. Ah, con que yo abolí la Torah, apartaos de mí, no os conozco. Eso es aterrador. Yo no quiero que ninguno de ustedes sean parte de eso, ¿ok? Los que predican en contra de la Torah se pararán enfrente de él y dirán, yo pensé que, ah, yo pensé que, ah, ah. Sí, sí, así es. A esos les tocará ir a cambiarse los pantalones y regresar para que él les pueda hacer la siguiente pregunta. Pero bueno, para Pérgamo, este es el mensaje para los creyentes en Pérgamo. Capítulo 2, versículo 12. Escribe al mensajero de la que gila en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y de nuevo, la autoridad viene de la visión que Yohanan vio. Cuando él ve a Yeshua y las palabras que salen de la boca de él son como una espada de doble filo que lo corta todo. Penetran las coyunturas y los tuétanos, el espíritu y el alma. Nadie puede evitar sus palabras y cuando él habla, nadie se puede esconder. Usted sabe que ha sido expuesto. Y la ciudad de Pérgamo era una ciudad pagana. Allí era donde estaba el templo de Zeus. El templo de Zeus y el trono de Satanás. Y como ustedes saben, Zeus es un dios griego cuyo cumpleaños es el 25 de diciembre. Tanto así que cuando Antíoco Epífanes, cuando Antíoco Epífanes ocupó la nación de Israel, él puso una estatua de Zeus en el templo de Dios el 25 de diciembre declarando a Zeus como dios. Zeus y Júpiter son básicamente el mismo dios griego, ¿ok? Ambos nacieron el 25 de diciembre, que es el tiempo del equinoxio invernal en el antiguo calendario babilónico. Que es cuando Nimrod reencarnó como el pequeño bebé Tamuz, ¿ok? De allí es donde viene toda la adoración de todos los dioses paganos, de todos los dioses griegos, lo cual es pura fantasía. Amigos míos, lo que estamos haciendo es que estamos exponiendo la basura en la iglesia cristiana, el paganismo en la iglesia cristiana que hemos heredado. Hemos despertado y son los gentiles los que clamarán en arrepentimiento por las abominaciones que han heredado. Ciertamente hemos heredado mentiras. Ambos los judíos y los gentiles han heredado mentiras, lo tenemos que admitir. Estamos en la búsqueda de la verdad en esta vida y no vamos a desperdiciar la opulencia que tenemos en esta generación. Nuestros perros y gatos viven mejor que la mayoría en previas generaciones y lo vamos a desperdiciar pasando todo el tiempo dentro de las redes sociales, ¿ok? ¿Desperdiciando nuestro tiempo valioso? No, no hagamos eso. Pero bueno, ahora, a estos creyentes en Pérgamo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipaz, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y aquí tenemos el trono de Satanás, el cual de hecho fue removido del Templo de Zeus en 1902. De allí fue llevado a Berlín, en Alemania, donde Hitler lo usó como su modelo para construir su teatro militar en la ciudad de Nuremberg. De allí fue llevado a Rusia, donde, subsecuentemente, Stalin asesinó a millones de sus compatriotas. Aquí pueden ver otra imagen. Esta imagen es de nuevo dentro del museo en Berlín. Allí es donde se encuentra ahora. Fue removido de Rusia en 1958 y llevado de regreso a Berlín. Ahora, miren esta belleza. En el 2008, la Convención Nacional Demócrata, liderada en aquel tiempo por el presidente Obama, ellos decidieron construir una réplica del trono de Satanás para sus convenciones. O sea, no sé ni qué decir sobre esto. Aquí pueden ver otra imagen con el presidente Obama dando una de sus charlas. Aunque sí hay una diferencia, damas y caballeros. El trono de Satanás tiene 12 columnas, pero esta réplica tiene solo 8. Pero aparte de eso, es básicamente idéntico. Aquí podemos ver al presidente Obama en toda la mitad, en el podio, declarando que los Estados Unidos ya no es solo una nación cristiana. Y ahora, para que estemos claros, damas y caballeros, este no es el trono de Satanás. Esta es una réplica que usó el trono de Satanás como su modelo. Y de hecho, esta es una réplica mejor que la de Hitler. Esta réplica es mucho mejor que la que Hitler hizo para su teatro. Yo estuve en Nuremberg hace unos años para verla en persona. Y les puedo decir que la Convención Nacional Demócrata hizo un mejor trabajo que el que hizo Hitler creando una réplica del trono de Satanás. Así que mi aplauso para la Convención Nacional Demócrata. Un muy buen trabajo haciendo una réplica del trono de Satanás. Es muy bien hecho. Dios mío bendito, por favor, ¿qué diablos les está pasando por la cabeza a estos tontos? O sea, aquí podemos ver claramente la definición de idiotas. No hay otra. Mejor continuemos. Miren, es que hubieron personas que fueron asesinadas en ese trono, en el trono de Satanás. Creyentes fueron asesinados allí. Y no solo una vez, sino que repetidamente. Antipas estuvo en medio de esto. Y yo no sé, yo no sé qué fue lo que ocurrió exactamente. Pero sé que tuvo que haber sido algo bastante significante. Porque estas son las palabras de Yeshua. Yeshua dijo estas palabras. Ok, Yeshua se dirigió a él como su testigo fiel. El cual fue asesinado en el trono de Satanás. Que se encontraba en la ciudad de Pérgamo. Pero bueno, continuemos. La queja. Pero tengo unas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y a cometer fornicación. Ahora, la palabra fornicación en hebreo. Es literalmente las restricciones sexuales que se encuentran en Levítico capítulo 18. No se complique la vida dejando que su denominación religiosa defina la palabra. Es literalmente lo que se encuentra en Levítico capítulo 18. Allí están los actos de inmoralidad sexual prohibidos. Por ejemplo, allí no se encuentra nada de que está prohibido agarrarse de manos antes de estar casados. Pero lo que sí se encuentra en este capítulo como fornicación. Son cosas que a lo mejor no se pueden decir en televisión. Pero las puede encontrar en Levítico capítulo 18. ¿Está bien? Un claro ejemplo es, por ejemplo, hombre con hombre. Sexo entre parientes cercanos. Y sexo con animales. Todo eso está prohibido. Entonces, ahora, esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque Moisés, Josué, el hijo de Nun, Nehemia, Mikeas, Pedro, Judas y Yeshua, todos hacen referencia a lo que ocurrió con Balaam. Esto no es algo insignificante. Porque él mismo dice que tenéis entre vosotros, tenéis ahí, aunque tienes muchas cosas a tu favor, tienes ahí, entre vosotros, a los que retienen la doctrina de Balaam. Así que discutamos esto rápidamente para que podamos entender de qué es que se trata todo esto de la tal doctrina de Balaam. Porque estas, estas fornicaciones que ocurrieron con Balaam, porque recuerden que fue Balak, el cual era rey, rey de los Moabitas, él fue el que reunió a todas las naciones a su alrededor cuando Israel fue a tomar su tierra. El rey Balak reunió a todas las naciones a su alrededor y mandaron a llamar a Balaam, el cual era un profeta. Balak envió hombres a él, los cuales fueron con las dádivas de adivinación, en otras palabras, con un regalo para el profeta, diciéndole, ven por favor, necesito tu ayuda. ¿Ok? Y entonces a Balaam se le dio una revelación de que no fuera con ellos. Así que entonces, él les dijo eso. Pero ellos le dijeron, mira, Balaam quiere que vayas y de hecho te manda un cheque, un cheque en blanco para que escribas el precio que quieras. Inmediatamente él dijo, quédese en esta noche, yo converso con el señor a ver si de pronto cambia de opinión. Así que el señor le habló en la noche y le dijo, si estos hombres te llaman, ve con ellos. Bueno, el siguiente versículo es que Balaam se levanta temprano en la mañana, prepara su asna y está enfrente de la tienda de ellos haciendo... Despertándolos, porque él quiere el dinero. Él quiere el dinero, él es un triple P, un profeta profesional pagado. Él está dispuesto a hacer lo que sea y en vez de esperar a que lo llamen, en vez de esperar a que lo levanten, no, él los levanta a ellos ya con su asna preparada. Él va en camino y en el camino un ángel se les atraviesa. Él no lo puede ver, pero el asna lo ve. Y en tres ocasiones diferentes, el ángel está a punto de mocharle la cabeza, pero... Pero el asna se desvía del camino, hasta que por fin, Balaam se pone tan furioso que toma un palo y comienza a azotar a su asna como una piñata. La azota como si fuese una piñata en su cumpleaños. Él golpea a su asna como si fuese un beisbolista, hasta que por fin el asna se voltea y le habla. Ella se voltea y le dice, he sido tu asna toda tu vida, ¿alguna vez he hecho algo para que me golpees de esta manera? Y él le dice, no, pero tampoco me habías hablado de esta manera antes. E inmediatamente sus ojos fueron abiertos y vio al ángel y el ángel le dijo, si no hubiese sido por esta asna ya te hubiese matado, de inmediato. Así que Balaam dijo, he pecado. Y entonces el ángel, hablando por el Todopoderoso, le dijo que fuera con ellos, pero solo hablara lo que el ángel le diga. Bueno, él fue y profetizó. Él fue a tres reuniones de las Naciones Unidas. Fueron a la cima de tres montañas en la tierra de Moab y en cada una de estas conferencias de la ONU, sacrificaron a siete becerros y siete carneros en siete altares. Tres veces siete. Ahora, lo que sucede es que después de que Balaam declara sus cuatro profecías, luego, Balaam no lo leemos en el capítulo 22, sino que lo encontramos en el capítulo 31 de Números, donde descubrimos lo que Balaam hizo para poder recibir el dinero. Porque él está tras el dinero. Y damas y caballeros, allí es donde está el mundo cristiano el día de hoy. Hoy, casi todos están simplemente tras el dinero, con todas estas mega iglesias y todas estas cosas. Todos solo quieren dinero. La mayoría solo buscan lo que les conviene. De hecho, recuerdo cuando estaba en la marina y hacía estudios bíblicos con los compañeros del pelotón, donde había uno que no le interesaba para nada, al cual nos dijo, ¡Hey! Mi padre es un ministro presbiteriano, mi abuelo fue un ministro presbiteriano. Cuando yo salga de aquí, iré al cementerio, al seminario, y también seré un ministro presbiteriano, pero no me interesa la Biblia. ¡Gracias! ¡Qué ejemplo tan hermoso! Alguien que va a llegar a ser un líder religioso, pero no le interesa la Biblia. No le interesa vivirla. Este hombre solo vive un fraude y lo ha confesado desde el principio. Escuche, si ese hombre me está viendo, ¡Ah! Ese hombre no va a ver esto. Él no está buscando la verdad. Solo ha sido un mentiroso desde el comienzo. Está buscando el dinero, pues es lo mismo que hizo Balami. Y esa es la semilla que se ha estado sembrando dentro del cuerpo del Mesías, aún dentro de los que aman al Mesías. Dentro del cuerpo hay aquellos que solo buscan lo suyo, solo buscan lo que les conviene. Y lo que quieren es poder reunir suficiente gente para poder trasquilarlos por su dinero hasta el día de su muerte. Y eso es algo lo cual el Mesías odia. Él lo aborrece. Él aborrece la manipulación de estos líderes religiosos, para los cuales llegará el día en que ellos recibirán lo suyo. Shalom, seguidores de la Torah. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos vemos! No llegamos a ver la depravación en la cual cayó Balam en los capítulos 22 y 23 del Libro de Números, pero podemos ver sus increíbles profecías sobre el fin de la era y el regreso del Mesías. Así que entonces recogeremos la historia en el capítulo 31 desde el versículo 8 donde Israel mata a los reyes de Madian y ponen a espada al profeta Balam. Israel de hecho mata a Balam, hijo de Beor. Así que no importa cuánto dinero recibió, Israel de hecho lo mata poniéndolo a la espada. Y en el versículo 9 se nos dice que los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madian y a sus pequeños y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Y en el versículo 14 se nos dice que Moisés se enojó con los oficiales del ejército, pues Moisés dijo de que ellas fueron la causa de que los hijos de Israel por consejo de Balam fueran infieles a Jehová en el asunto de Peor, Baal Peor, el dios pagano de los moabitas, al cual adoraban con actos de inmoralidad sexual, por lo que hubo una plaga entre la congregación de Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Que Balam le dijo a Balak porque él no podía maldecir, sino que sólo podía declarar las palabras y profecías que recibió de Jehová. Pero sin embargo, él le dijo a Balak, ok, págame el dinero y te daré información de cómo hacer que los israelitas se maldigan a sí mismos ofendiendo y pecando en contra de su dios. Y de esta manera, su dios removerá la protección que tiene sobre ellos. Todo esto es parte de la doctrina de Balam. Haces que el pueblo se ponga bajo otra autoridad en vez de bajo la autoridad del Todopoderoso. Ok, los vamos a engañar y esta es la manera en que lo vamos a hacer. Balam le dice a Balak, tenemos el templo de Baal Peor y tenemos, también tenemos a las mujeres las cuales se prostituirán a sí mismas incitando a estos hombres a que sacrifiquen a Baal Peor o el Señor Peor. Si los israelitas sacrifican a otro dios, se maldecirán porque el primer mandamiento es no tendrás otros dioses al Panay en mi rostro. Él dijo, no aprendáis las maneras de los paganos, no aprendáis como los paganos sirven y adoran a sus dioses y hagan ustedes lo mismo diciendo que lo hacen para mí. No, es una abominación. No me adoren en la manera en que los paganos adoran a sus dioses y sin embargo los tienen dentro de los templos haciendo estas cosas por favores sexuales de las mujeres. Así fue que Balam le enseñó a Balak cómo hacer que los israelitas se maldicieran a sí mismos para el poder recibir el dinero. Hay que admitir que fue un engaño brillante. Israel ahora está practicando adoración pagana al dios Sol y a causa de eso viene una plaga sobre la congregación y adivinen qué es lo que sucede en Pérgamo. Recibieron una plaga. Toda la ciudad está en ruinas el día de hoy porque los creyentes no se levantaron. Como olvidaron sus morales, la ciudad entera ya no existe. Se acabó, desapareció. Y eso es lo que le sucederá a toda nación que no se levante y tome una posición. A todos los que pongan otra cobertura sobre ellos en vez de obedecer a Yeshua y escucharle a él y solo escuchan y obedecen los dictados de los sistemas religiosos. Damas y caballeros, la mayoría de las iglesias allá afuera solo se han convertido en casas de prostitución. Hombres y mujeres que se prostituyen a sí mismos por dinero. No quieren predicar la verdad, no van a predicar la verdad porque les da miedo perder las ovejas que están trasquilando todas las semanas por su impuesto religioso del 10%. Solo predican mensajitos de prosperidad echándole miel a los oídos de la gente y no predican el verdadero arrepentimiento de regresar a la Torah. Deuteronomio 23 No enterará a Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos por cuanto no salieron a recibir compañía agua al camino cuando saliste de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balam hijo de Beor para maldecirte. Ven, estas personas hicieron esto así que no pueden ser parte de la congregación de Israel. Ellos no pueden ser injertados hasta la décima generación. Ellos van a tener que servir su tiempo antes de que puedan entrar si es que algún día podrán entrar. Josué capítulo 24 versículo 9 Después se levantó Balak hijo de Sipor rey de los Moabitas y peleó contra Israel y envió a llamar a Balam hijo de Beor para que os maldijese. Es por esto que el Todopoderoso está en guerra contra los Moabitas porque ellos trataban de socavar a Israel. Y luego en Nehemias Nehemias capítulo 13 versículo 2 en donde dice lo mismo porque no recibieron a Israel con pan y agua sino que dieron dinero a Balam para que os maldijera. Ellos lo contrataron para que maldijera a Israel. Le ofrecieron dinero. De la misma manera hay muchos no solo en el mundo cristiano sino que también en las raíces hebreas que están predicando porque han encontrado la gallinita de los huevos de oro. Cambiaron su viejo sistema por un nuevo sistema pero todavía están básicamente en lo mismo. O sea entienden un poco de las raíces hebreas tiran una que otra palabra en hebreo y hablan del paleo hebreo de que las imágenes significan esto y aquello para deslumbrar a las personas. Pero ¿en dónde está la verdadera enseñanza de la Torah que nos lleva al Mesías para que seamos obedientes y hagamos lo que él dice que hagamos? No simplemente están ordeñando al rebaño. Falsos profetas profesionales pagados Estas son las personas de las cuales la escritura nos dice que por no obedecer la verdad aún la verdad que tienen se les quitará. Y aunque puedo decir otras cosas me portaré bien hoy. Vayamos a Mikeas capítulo 6 versículo 5 Pueblo mío acuérdate ahora de lo que maquinó Balak rey de Moab y de lo que respondió Balam hijo de Beor desde Sitim hasta Gilgal Otro énfasis de lo que sucedió con Balam Ok ahora vayamos a segunda de Pedro capítulo 2 donde voy a condensarles 14 versículos resaltando los elementos más importantes versículo 1 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo esto como habrá y hay falsos maestros entre vosotros estos malvados animales irracionales nacidos para ser capturados y destruidos blasfemos iniquos impíos llenos de avaricia llenos de adulterio inestables hijos de maldición han abandonado el camino y se han extraviado se han extraviado siguiendo el camino de Balam hijo de Beor quien amó el pago de la iniquidad o sea se los condensé no he leído todos los 14 versículos pero esto es lo que él está diciendo sobre los falsos profetas en el cuerpo de creyentes el día de hoy esto es lo que estaba ocurriendo en pérgamo hay aquellos que dan su vida por el mesías pero también hay otros que solo van para ordeñar a las ovejas hacen y dicen lo que sea por un dólar le mienten en su cara por el dinero de la misma manera si está en una de esas congregaciones donde al hombre lo llaman rabino y él demanda que la gente lo debe llamar rabino lo cual significa grande corra o si usted está en un lugar donde el título del hombre es reverendo esto y aquello o apóstol esto por acá y esto por allá o profeta me lo inventé todo salga corriendo no hay títulos de nobleza yo no voy a llamar a nadie papá el papa o el padre en español el papá y padre que vienen de la iglesia católica llámeme el padre yo no lo llamaré de esa manera todos somos hermanos Yeshua dijo que todos somos hermanos que parte de todos somos hermanos es la que no entiende no deben haber títulos de nobleza todos somos hermanos eso es todo algo más de eso y se estará yendo por la doctrina de balam le está enseñando a la gente que lo glorifiquen tengo que estar alrededor de mi rabino mi rabino dice esto y mi rabino dice aquello esto es en congregaciones mesiánicas donde estos hombres nunca han estudiado el talmud o la mishnah a tal punto que pueden tener un doctorado en ellas lo cual es el prerequisito para poder ser un rabino y ser ordenado rabino por un rabino que fue ordenado por un rabino esta tradición existe desde 300 años antes del nacimiento de yeshua eso es lo que significa ser un rabino usted simplemente no toma un título que no le pertenece especialmente cuando yeshua dice que no lo haga y algunos dicen no no eso no es así rabino significa maestro mentiras no sea tonto rabí rabino significa grande o exaltado rab more significa maestro pero a estos supuestos rabinos no les gusta ese título especialmente a estos rabinos que vienen del catolicismo que vienen de la cristiandad se aprendieron dos palabras en hebreo y de un momento a otro ahora son rabinos ya ni siquiera hablan en español ya no se llaman juan sino johanan y usan quipas y los sismas largos que puedan encontrar increíble pero bueno continuemos estos falsos profetas son manantiales sin agua bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas ¿cuál de ustedes quiere ser uno de estos ministros en el cuerpo de cristo para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas y está reservada por toda eternidad la queja estamos de regreso en apocalipsis 2 versículo 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de balam lo cual ya acabamos de discutir y de nuevo recuerden balam el profeta le enseñó a balak como engañar al pueblo para que se maldicieran a sí mismos poniendo otra cabeza sobre ellos adorando a dioses paganos y cuando Israel cuando Israel hizo eso ciertamente pagó el precio pues miles de ellos murieron la razón por la cual Israel tomó la tierra fue porque sus habitantes estaban adorando a dioses paganos y sacrificando a sus hijos y el padre dice no ustedes van a entrar allí van a sacar a los habitantes y si se mantienen limpios de la adoración pagana al dios sol los dejaré quedarse pero si se desvían aprendiendo la manera en que los paganos sirven a sus dioses guardando la navidad guardando la pascua con conejitos guardando el halloween si practican abominaciones paganas los echaré de la tierra ustedes son nación santa un reino de sacerdotes y deben demostrarlo en la manera que viven no debe vivir como un pagano no debe comer como un pagano no debe pensar como un pagano y si usted vive según la Torah lo dejaré quedarse en la tierra por mucho tiempo pero como cosa no extraña al comienzo del libro de los jueces cuando Josué cuando él muere estamos al comienzo del libro de los jueces estamos entrando en la tierra Josué muere y que sucede en vez de sacar a los habitantes de la tierra se mezclan con ellos y entonces el ángel que os sacó de Egipto desciende reúne a todo el pueblo los lleva a un lugar y le habla a la nación entera de Israel y les dice como hicieron esto no continuaré removiendo a los habitantes de la tierra como ustedes quisieron tener matrimonios mixtos con ellos van a tener que vivir con ellos y ellos con ustedes ellos serán espinas en vuestros costados y como polvo en vuestros ojos como no quisieron obedecerme ustedes los cuales estaban supuestos apoderarse de toda esta tierra y limpiarla de todo vestigio de adoración pagana al dios sol ahora por vuestra desobediencia van a tener que irse a vivir a Asiria y a Babilonia ustedes van a entrar a la tierra prometida pero van a tener que vivir en Babilonia van a tener que vivir entre los paganos y damas y caballeros ahí es donde estamos hoy nosotros creyentes en el mesías vivimos en medio de una cultura pagana y los paganos se han apoderado de todo estos socialistas comunistas ateos bastardos se han apoderado de este país que fue fundado basado en derechos dados por el creador y ahora nos dicen que el creador no existe hay ustedes idiotas allá afuera ustedes tontos ateos y agnósticos ustedes a lo mejor se hayan apoderado de esta nación pero van a ver la destrucción de esta nación a no ser que se arrepientan a no ser que se arrepientan y sigan al único dios verdadero y al mundo cristiano que no sigue al único dios verdadero de la manera que él dice dice que sus hijos le rociarán su estiércol en la cara esto es lo que la escritura dice que le sucederá a los creyentes que no se levantan por la verdad sus hijos embarrarán de excremento el rostro de sus padres y eso es lo que está sucediendo a través del mundo el día de hoy damas y caballeros joanela va a llegar el día de hoy hasta la unión de balam y jezabel pero como pueden ver estamos cortos de tiempo así que no podremos entrar en lo de jezabel y como es que estos dos se unen en la iglesia cristiana moderna continuemos también tienes a algunos que mantienen la doctrina de los nicolaitas de lo cual ya hicimos varios episodios haciendo referencia a eso así que no entraremos en eso de nuevo la advertencia por tanto arrepiéntete si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las que gilá al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca que significa ser encontrado inocente en el día del juicio no la piedra negra de condenación sino la blanca de ser encontrado inocente y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce excepto el que la recibe amigos yo anhelo el día de poder tomar esa piedrecita y ver lo que Yeshua me ha estado llamando el mirarla y leer cabecidura ustedes saben lo que sea lo que el nos quiera llamar lo que el nos quiera llamar como apodo y cuando usted vea el suyo usted va a decir si así es ese soy yo le pego en el clavo mis padres se acercaron rudo pero lo que Yeshua me llame eso si que pegará en el clavo bueno regresaremos en el próximo episodio y discutiremos lo que Jezabel está haciendo en el cuerpo de creyentes pero hasta entonces vamos a orar con la bendición arónica Shabbat Shalom espero verlos en el mar de vidrio mezclado con fuego cuando se despeje el humo adiós Shalom Shalom seguidores de la Torah si les ha gustado este video por favor presionen el me gusta y compartanlo con sus amigos suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible no olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las escrituras